3, 2, 1 Sábado 20 de julio se viene The Beds Friends Para pasar con tus amigos Una noche única en Fusión Resto Bar Además vas a tener karaoke en la previa Desde San Vicente, DJ Sergio Barreto Con toda la música de este invierno 2019 Porque tal vez, me muestro era solo para divertirse No te lo podes perder Busca tus entradas con nuestros RPP Busca las fotos, video en nuestro Instagram y Facebook No te olvides, sábado 20 de julio Festejamos a lo grande El Día del Amigo En Fusión Resto Bar, Villa Bonita